Bueno, yo desde los cuatro que llegué aquí a Argentina, llevo ya hace más de unos 25 años, aproximadamente, porque yo tengo que estar en el departamento de Huila, pero aquí en Argentina llegué aquí y así me iba a atender de la gente, todo el mundo me ha querido, uno mismo ya estaba en la vida, porque si uno se porta mal, así mismo la gente se porta mal con uno, y yo aquí me ha atendido bien con todo el mundo, me ha atendido la gente, por una parte con otra, nadie me ha hecho, nosotros, no, ni en mal, todo ha sido bien, y el pueblo, la gente es muy buena, no tengo nada que decir de lo cual que soy aquí en Argentina, la gente me ha atendido mal, porque yo estoy trabajando, me ha ido bien, y bien me está yendo, y estoy trabajando de puerta a puerta, gracias a Dios. ¿Hace cuánto usted llegó a la Argentina, Huila? En el año 2000. En el año 2000 llegó a la Argentina, y ¿de qué municipio viene usted de Colombia, de qué parte de Colombia? Yo vengo del municipio que me pretende hacer, lo que se llama La Sierra, Cauca. Del Cauca, exacto, departamento del Cauca, ¿cómo se llama el municipio? La Sierra, yo no tengo que decir de que la gente venga a tratar mal de lo cual que yo soy aquí en la Argentina, ni el que no me he junto con nadie, ni tampoco me he junto con nadie, porque como la verdad no voy a hablar de uno mismo, porque si uno pone rebelde, pues rebelde lo tal, y es una corta mierda, así mismo la gente se porta bien con uno. ¿Cómo es un hombre real? Leóncio Velasco. ¿Cómo? Leóncio Velasco. ¿Leóncio? Velasco. Velasco. Y es más conocido... ¿Como Canencio? Como Canencio. ¿Algunos le dicen el negro Canencio? Sí. ¿De cariño? El popular Canencio. El popular Canencio. Qué bueno Canencio compartir con usted, de verdad que me da mucha alegría compartir con usted, y que nos comenta que llegó aquí al municipio de la Argentina desde el año 2000, estamos en el año 2022, hace 22 años, y que usted ya tiene su vivienda. ¿En qué vereda, en qué sitio reside usted aquí en la Argentina? La vereda se llama Bellavista. Bellavista. ¿Y si es bella la vista desde ahí? Bellavista, pero presente al municipio de la Argentina. ¿Y si es bella la vista desde ahí, no? Y la vereda que yo conozco, envía todo desde la vereda de vida. Ah, bueno, muy bien. ¿Cómo se ha sentido en la Argentina, Huila? Muy bien. ¿Durante sus 22 años aquí viviendo? Bien, bien. ¿La gente muy buena, muy amable, muy servicial? Muy buena gente, porque vamos a decir que no. ¿A qué se dedica usted a trabajar aquí en la Argentina? A la agricultura, el barrio, cancaña, cabello. Muy contentos haciendo este video para saludar a la gente de la Argentina y a todas las personas que ustedes lo quieren y que de verdad resaltan que es una gran persona. Y lo que hemos venido es a servir y ayudarnos entre todos, sin importar el color, sin importar de dónde somos, sino siempre ese deseo de ayudar a los demás. Yo estuve trabajando, como usted decidió, a Elías Campo. Estuve trabajando en el Mato Rivera, en el Mato Caña. Y ahí, pues, me vine, me resultó trabajo en compañía con la calle Villavista y ahí me resultó, desde el resto de la compañía, me resultó en cuenta, trabaja en cuenta propia. Y ya no, que nada se ha hecho. ¿La vivienda que usted tiene es propia? Sí, yo es propia. Ah, bueno, qué bien. Y qué bueno que usted está viviendo aquí muy contento con la comunidad de la Argentina. Lo que me recuerda, me decido, es que la canción ha sido muy buena desde que llegué. Desde que llegué a mí nadie me ha pasado mal. Todo ha sido por las buenas. Todo mucho me ha pasado bien y yo también he tenido buena gente con los demás. A nadie le da una mala palabra, tampoco le gusta buscar a nadie. A mí nadie le ha pasado aquí. Ha sido todo el mundo una amistad. No, porque, pues, yo, pues, lo único que yo digo es que estoy de negro aquí. A cuanto más negro hay aquí, ¿no? Pero, pues, de diferentes partes. Aquí encuentran en la Argentina o no personas de muchos sitios. Aquí hay gente de la corta, de la que está en el valle, de todos los sitios, de la mayoría de gente es de la niña. Y en esta época, pues, ahí vamos a comer varios. Así es. También encuentro el nombre de todos los sitios. Además, aprende el campo. Pues, muchas gracias por compartir con nosotros estas palabras, por participar de este video y por compartir su historia, por decir cuándo llegó al municipio de la Argentina, de dónde es. Y que se encuentra muy contento en nuestro municipio, viviendo ya hace 22 años. Para nosotros una alegría. Y que usted diga, ¿usted se siente más argentino que cualquiera? No, 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 no. Canencio es un nombre popular ahora. Sí, pero aquí todo el mundo me ha ido Canencio. ¿Cómo es su nombre oficial? Me lo repito otra vez. Leoncio Velasco. Leoncio Velasco. Leoncio Velasco. Ese es un nombre real, de bautismo desde pequeño. Es el nombre original. ¿Y en este municipio le pusieron Canencio o en qué sitio? No, yo me lo he ido por el calle que estaba también en el tesorito. Me lo coloqué yo mismo. ¿Por qué? Porque allá había un man que era el mismo nombre, mi bebé, era el que yo le llamaba. Y él era Leoncio Velasco. Sí. Y el nombre mío propio es Leoncio Velasco. Ah. El original. Y Canencio me lo puso porque el vecino que llamaba, llama Canencio porque él no se ha muerto. Ah, cuando yo fui allá, llamaba a Canencio, ¿no? Yo estaba calladito. Él lo llamaba, subió para allá, muy seguro, se va a poner sus segurantes, en el manco. Y cuando bajaba el manco, le daba acá y se quedó para un minuto. Y le dije, hombre, ¿cómo está acá? Que lo van a matar para hacer tú. Y le dije, no. Yo me mataron cuando me han visto. Y yo. Y ya, como el nombre mío es el mismo nombre. Dice, hermano, de oso. El nombre era Ruiz. El apellido. Sí. Y el nombre decía, esto es como el nombre mío, de oso. ¿Pero por qué a usted le gustó Canencio el nombre? Porque como en manera de que yo era la falta que uno vio una equivocación entonces yo me puse el nombre de mi vecino que llama Canencio Para que no hubiera equivocación con este personaje usted decide cambiarse el nombre para que le llame y cuando llega aquí a la Argentina y todo y la gente le pregunta cómo se llama, ¿usted le dice Canencio? Canencio Ah, listo, muy bien, ahí ya conocemos su propia historia Muchas gracias Canencio por compartir con nosotros Lo mismo a usted que me llamó para hacerme en esta entrevista Una feliz tarde, yo creo que esté muy bien Saluda a toda la gente de la Argentina Saluda a toda la gente de la Argentina La verdad es también de La Plata de Bellavista también Al vecino que llama Lorenzo Otoñi la señora que llama Marta que también ha sido buen vecino La señora Marta no me acuerdo la apellida que es la mamá de ellos que tiene la cocatoria arriba A todos un saludo A todos, a todos en general Listo, muchas gracias A los de Betania que también hemos conocido con Jairo Hernández con todos los grandes de Betania Y a los oyentes de Cambios Estéreo Todos, todos De Cambios Estéreo y de el doctor Reynel Beltrán también al Poñito al Poñito, a él a Lía Pialmanti y a Runga, a todos A todos en general Muchas gracias Muy buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!